Pablo y Miguel Urdangarín han acudido a la capital para apoyar a su familia materna en un momento muy doloroso y está siendo una jornada marcada por el dolor para la familia Borbón Gómez Acebo. Por ello, Pablo Urdangarín y su hermano Miguel Urdangarín han reaparecido en Madrid para asistir a una emotiva ceremonia. Lo han hecho acompañando a su madre, la infanta Cristina y al resto de su familia materna. El motivo de su regreso a la capital no ha sido otro que despedir, de manera definitiva, a Juan Gómez Acebo, primo de la infanta. Un hombre que falleció el pasado 2 de agosto a causa de una enfermedad. La familia pospuso el funeral y el entierro de las cenizas de Juan debido a que muchos seres queridos se encontraban fuera de la ciudad en el momento de su fallecimiento. Así, el último adiós ha tenido lugar hoy en la Catedral Castrense, donde se han congregado los miembros más cercanos de todo el clan. Pablo Urdangarín y Miguel Urdangarín acompañan a su madre en un momento difícil. Pablo Urdangarín ha mostrado una vez más su cercanía y compromiso con su familia en este difícil momento. A pesar de haber disputado un partido con su equipo, el Granollers, tan solo un día antes, no ha dudado en trasladarse a Madrid. Lo ha hecho junto a su madre y su hermano pequeño para estar presentes en el funeral de Juan. Ayer, la infanta y Miguel estuvieron en las gradas del estadio animando al jugador durante su partido. Sin embargo, la atmósfera ha cambiado completamente hoy, cuando se les ha visto llegar a la citada catedral en un coche conducido por el menor de los tres. La presencia de los jóvenes ha llamado la atención por su discreción y por el gesto de apoyo incondicional a Cristina y a la familia. ¿Cómo explicar lo que siento cuando tú no estás conmigo? ¿Cómo gritarle a los vientos que me perteneces, que te necesito? ¿Cómo explicar la alegría cuando tú estás a mi lado? Yo sé que no hay en el mundo un amor más grande como el que me has dado. Te amo amor, te amo, por siempre mil veces te amo, y aunque no creo merecerte, doy gracias al cielo de haberte encontrado. Te amo amor, te amo, por siempre mil veces te amo, que Dios bendiga tus ojos, tu cara bonita, tu amor, tus encantos.